La Agenda Política Fernando Ávila, La Agenda Política, ya estamos contigo nuevamente en este sábado, un privilegio poder platicar en una agenda política que tuvimos una semana, híjole, qué semanita, la comenzamos, bueno, media semana con todo el tema de Urzúa, siguió todo lo que está sucediendo en Baja California, estos dimes y diretes en temas económicos, y lo cerramos el día de ayer con la renuncia de Carlos Lobelí, esta figura de los superdelegados que era muy mencionado y que también había sido señalado por cuestiones de medicinas, medicamentos, conflicto de interés, vaya semana, te saludo Fer, muy buenos días. Jaime, muy buenos días, igualmente un enorme gusto saludarte a ti a todos los medios del auditorio, en efecto una semana muy cargada, muy pesada sin duda alguna, una cantidad importante de temas, bueno, han sido ya desde luego analizados ampliamente a lo largo precisamente de los diferentes espacios, sin embargo, precisamente, me parece que dada la carga informativa que se generó a partir de la renuncia del secretario de Hacienda y todo lo que en ello derivó, de pronto pasó desapercibido, aunque comenzó por supuesto a retomarse con una mayor fuerza respecto al impacto que puede llegar a tener en nuestra vida democrática, en lo que es nuestra conformación política, precisamente lo sucedido en el estado de Baja California, con el Congreso, que como ya lo sabemos a partir, insisto, de toda la información, se determinó prácticamente en la conclusión de esta legislatura, porque también recordemos quienes están avalando la ampliación de este periodo de gobierno para el que fue electo el próximo gobernador de dos a cinco años, son diputados salientes, una legislatura que termina de hecho el primero de agosto, entonces prácticamente con eso cerraron las actividades de la legislatura local, avalando esta ampliación en el periodo gubernamental, y finalmente no es que como tal tenga o no una consecuencia negativa por sí misma, es decir, hemos sido testigos a lo largo de los últimos años, prácticamente los últimos quince años, que han venido registrando este tipo de modificaciones a lo que es las constituciones locales, justamente para intentar empatar para que las elecciones sean concurrentes, al momento precisamente de acudir a las urnas en las elecciones federales cada tres años, primero por supuesto para la elección que abarca Presidente de la República, senadores y diputados federales, y a los siguientes tres años, por supuesto, la renovación de la Cámara de Diputados Federal. Se ha buscado de alguna manera que todos los estados vayan poco a poco llegando precisamente a este punto, ya sea para elegir a su Congreso local y gobernador en la elección de Presidente de la República o en la elección intermedia. Esto es de luego con la finalidad precisamente de que los ciudadanos no estén acudiendo constantemente a votar, además de la elección federal cada tres años, la posibilidad de la elección para gobernador, eventualmente incluso diputados locales, eventualmente ayuntamientos, se daba el exceso o el absurdo de que algunas entidades llegaban a ir a votar cuatro veces en tres años, lo cual por supuesto era no solamente imposible en términos de un análisis correcto de la conformación política, sino por supuesto de los votos. Pero más allá de eso, Jaime Amigo del Auditorio, el gran problema radica en que una vez que inicia el proceso electoral, la propia ley prohíbe que se modifique cualquier ley, cualquier ordenamiento legal que de alguna manera esté relacionado con la propia elección. Este es el caso. No es posible desde el punto de vista legal, más allá inclusive que pudiéramos entrar en los temas y directos de la moralidad de lo ético, desde el punto de vista legal no es posible hacer una modificación una vez que ya se inició el proceso electoral, el mismo no ha concluido formalmente hasta precisamente la toma de protesta del propio gobernador. Y aquí quizás, Jaime, lo más delicado, lo más complejo, son los precedentes que se pueden sentar, porque también lo hemos platicado, se ha discutido, que está por ahí la sombra de esta intencionalidad, no manifiesta, por supuesto, rechazada tajantemente, pero que finalmente ahí está la sombra respecto de la pretensión eventual del actual jefe del Ejecutivo Federal de alargar de alguna forma el periodo para el cual se electo. Y es preocupante que precisamente, por ejemplo, la presidenta de Morena, el partido actualmente en el poder, señale que esta es una cuestión que de alguna manera traduce el sentir de los ciudadanos de Baja California que consideran que dos años son muy pocos para un gobierno como tal, con otras entidades, insisto, esto ya ha sucedido de esta manera precisamente para lograr esta concurrencia. Son una serie de elementos, Jaime, en medio del auditorio, que tenemos que estar muy atentos, porque también parte de lo que hemos estado constantemente señalando en este espacio es la certeza que contamos con instrumentos jurídicos, con un marco legal, con instituciones lo suficientemente fuertes que nos permiten precisamente darle salida a este tipo de controversias, a este tipo de situaciones, en donde, por supuesto, para el juicio de esta legislatura de la República de California, pues era un elemento legítimo, legal, que les permitía hacer esta modificación contrario a lo que establecen las disposiciones legales. Y bueno, contamos con los ordenamientos suficientes precisamente para que seguramente ante la eventualidad de que realmente alguno de los distintos actores que tienen condiciones de hacerlo pueda presentar una acción de inconstitucionalidad, pues la Suprema Corte resuelva en el sentido que considere se apega precisamente más al marco legal que tenemos ahí. Oye, ¿y la consejería jurídica, en este caso de la Presidencia de la República, también podría realizar algo? Por supuesto, estaría en condiciones si así lo considerara. El tema aquí es precisamente más el cómo se está percibiendo una cuestión de percepción respecto de este silencio que de alguna suerte ha manifestado la propia Presidencia de la República, que no se haya manifestado, así sea, simplemente en forma de declaración respecto de su opinión a una circunstancia como esta y dejarlo más como un hecho aislado propio de la autonomía de la que, por supuesto, gozan las entidades federativas, pero que de alguna suerte, más allá de querer o no incidir en la vida interna de un Estado, que finalmente no hay ningún impedimento para ello, cuando se nombra, precisamente lo mencioné hace un momento, a un delegado que la opinión pública ha catalogado como superdelegado a partir de la cantidad de funciones o de responsabilidades, y sobre todo el presupuesto que estarían manejando en cada una de las entidades federativas, y la determinación que estos superdelegados tienen, por ejemplo, para temas como el análisis de la seguridad del Estado, en donde sabemos que incluso en algunas entidades no invitan a los propios gobernadores, y sin embargo, no se manifiesta respecto de una situación que, insisto, lo más grave o lo más delicado es el sentar un precedente, porque si es posible modificar esta durabilidad respecto del gobernante recién electo para que en lugar de dos años se quede cinco, igual podría eventualmente de una legislatura contraria al gobernador en turno, reducir, por ejemplo, el periodo, no solamente es pensar en la posibilidad de que eventualmente se quiera o no ampliar el periodo de la actual presidencia de la República, es que simplemente, ante la enorme competitividad electoral que se vive en este país, muchos gobernadores, por ejemplo, están enfrentando, recordemos que el primer gobernador es de seis años de manera regular, salvo estos casos en donde se está tratando de empatar la elección, pero que fácilmente entonces se podría incurrir en situaciones que ahorita nos pueden parecer absurdas, pero seguramente hace una semana esto que estamos discutiendo ahorita parecía absurdo y sin embargo lo estamos discutiendo, son situaciones, Jaime, que podría llegar o derivar precisamente en casos como esos, en donde eventualmente, insisto, una legislatura con una mayoría opositora al gobernador en funciones, determinara que su periodo pues simplemente ya se terminó y que convoque a una nueva elección. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra, sin duda vienen momentos bien complicados para Baja California, ayer Pepe Cárdenas tuvo la oportunidad de platicar con Jaime Bonilla, ya había hablado Jaime Bonilla con el semanario Z, y bueno, pues ahí la crítica va para la oposición porque también ahí hay que detener, no sé, Fernando, ¿qué pasó? Morena no tenía mayoría en el Congreso allá. Por supuesto, de hecho, ese es quizás de los puntos más delicados, el Partido de Acción Nacional ha sido quizás el más insistente respecto a esta supuesta pretensión del gobierno federal y tomar como un experimento lo que está sucediendo en Baja California, sin embargo, precisamente, este Congreso local saliente tiene mayoría de diputados panistas y el hecho de que se haya determinado que la votación fuera en secreto, no sabemos exactamente quiénes votaron a favor de esta reforma, pero lo que sí es clarísimo es que solamente hubo un voto nulo y el resto todos fueron a favor. Y luego los alcaldes ya empezaron también a señalar, hubo dos que no lo aprobaron, pero es meramente significativo porque las cuestiones hasta este momento van caminando hacia esto que quieren, que es pasar de dos a cinco años. Pues muy delicado. De hecho, con la aprobación que ya se tiene de los tres ayuntamientos en Baja California son cinco ayuntamientos, con tres que ya los tienen y aprueben esta reforma constitucional, es suficiente para que esta sea pálida desde lo que establece la ley para una reforma constitucional. Y aquí también habría que señalar que independientemente de que el gobernador actual ha declarado que no pretende publicar esta reforma a pesar de que los ayuntamientos la hayan aprobado ya o le hayan dado la mayoría que requiere la ley, lo cierto es que por tratarse de una reforma constitucional local, más allá de que se publique o no, entra en vigor y no es posible vetarla como regularmente se conoce o se establece en ese tipo de funciones que puede llegar a tener el ejecutivo en un estado. Pues gracias Fer, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente Jaime, un excelente sábado para ti, el próximo auditorio, un abrazo. Hasta pronto, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, 924, volvemos. Fórmula Noticias Gracias.